Vélez fue eliminado de la Supercopa, pero lo más notable fue el boxeo. Y la noche negra para Vélez empezó temprano, los 5 minutos con este de borde de sabio, el centro rasante y Mauricio Pellegrino en contra, quiso rechazar y convierte el primer gol para Flamengo. 1 a 0. Pero en el segundo tiempo va a llegar el 2 a 0 en un contragolpe con el Chapulín Romario para Edmundo, descoloca Chirabert y ya el partido era muy difícil de remontar para Vélez. El festejo en las tribunas, el Chapulín Romario, que la toca al medio y por abajo de Chirabert para el 2 a 0. Y a los 27 va a llegar la definición del partido, el 3 a 0 para los brasileños con este de borde por la izquierda, una gran jugada del número 17, queda el sagrado Sandoná, Chirabert en medio camino, y el Chapulín Romario con categoría la toca, pega en el palo, 3 a 0, historia liquidada para Vélez, que a pesar de tener muchas ocasiones no pudo definir y queda afuera de la Supercopa. Faltaba poco, faltaban 5 minutos y vino esta agresión de Flavio Sandoná a Edmundo, un zurdazo, la reacción de todos los brasileños, el descontrol, entran los ayudantes, los suplentes, la policía, todo vale, punta a pies, se descontroló el partido, faltaban solo 5 minutos, los jugadores, los suplentes, los ayudantes, la policía, un bochorno para terminar con este partido. Y aquí está la repetición, de la provocación de Edmundo, cachetazo de Sandoná y el terrible zurdazo que termina con el brasileño en el piso. La policía intenta calmar los ánimos, ya era imposible, aquí está el rostro del Edmundo con un corte en el arco superciliar, los periodistas que intentan hablar con él, pero ya el partido estaba terminado, y esta imagen y esta agresión que le va a traer seguramente muchos problemas al zaguero de Vélez Arfiere. Gracias por ver el video.